En el cuarto día de la operación terrestre masiva, Tzal actúa con siete objetivos al sur del Líbano. La mayor parte de las fuerzas todavía se encuentra en Marun Arras y se preparan para la destrucción de los búnkers y puestos de Hezbalá. La meta final es la creación de una zona desmilitarizada de un kilómetro desde la frontera con Israel. Todo aquel que ingrese a ese terreno, también luego de la retirada de Israel, será un blanco para Tzal. Tzal continúa combatiendo el disparo de catiullas con ataques aéreos con un éxito en parte. La aviación logra ubicar los lanzadores, pero solo luego del disparo. Así ocurrió en Tzor. Allí los terroristas dispararon contra Haifa y contra otros lugares. En uno de los incidentes fue atacada una célula de motociclistas que llevó a cabo, según parece, un disparo de cohetes catiullas y que intentó luego escapar del lugar. En Dajía, Beirut, fue bombardeado un edificio adicional de Hezbalá. Esta zona, que hasta no hace mucho era un barrio elegante, se consume en llamas. Tzal conquistó el poblado de Marun Arras y continúa operando en otros aledaños. En los últimos momentos se produjeron combates con Hezbalá en Bint Chivel, que es la cabecera del distrito y la plaza principal de Hezbalá en el área. Es claro que un ingreso terrestre allí es un asunto muy peligroso. Mientras tanto, Tzal recluta a una unidad especial de reservistas hacia la zona de Líbano. Si se produce una ocupación, esta unidad tendrá por función reglar sobre la vida de los ciudadanos en Líbano. A Hezbalá, según las estimaciones, le quedan cohetes catiullas para solo un mes adicional de lucha. En Tzal quisieran ponerle fin a esta operación dentro del lapso de dos semanas.